El Banco de Datos de Ojo de Vida se concibe como un paso importante donde personas muestran su deseo de prestar sus servicios como docente a la Universidad del Magdalena que pueden ser no solo colombianas sino personas del extranjero dadas las condiciones que incorporamos como novedad que es inscribirse en una plataforma para tal fin Para los aspirantes alguna cátedra o que tengan alguna intención de vincularse a Creo que es el centro regional para la educación y las oportunidades estos profesores serán una excepcionalidad es probable que nos encontremos personas de mucha experiencia en el sector privado en muchos ámbitos pero no tengan por ejemplo experiencia docente se faculta o se delega en la vicerrectoría académica a autorizar ese respectivo registro Si es un profesor que ya se encuentra vinculado en la Universidad del Magdalena por defecto tiene su usuario creado tendrá que irse a la dirección bancodehojadevida.unimagdalena.edu.co y darle en la opción iniciar sesión y posteriormente ya podrá consignar y actualizar toda la información en el sistema Si es una persona nueva simplemente tendrá que darle a la opción registrarse y consignar la información que en el mismo sistema le solicite el documento de identidad, los nombres, los apellidos, un correo electrónico y una contraseña la cual debe generar al momento del registro Es algo interesante e importante, es muy sencilla la plataforma como tal y estamos ingresando a tener automatizados y sistematizados los procesos innovar es ir hacia algo nuevo, innovar es ir hacia algo que facilite los procesos como tal que tenemos dentro de la Universidad